buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos al canal hoy en te lo cuento en 5 minutos hoy encontrada en el oeste tenemos bone tomahawk film dirigido por ese crack thaler y protagonizada por carl russell patrick wilson matthew fox lilly simons y richard jenkins con una duración de 133 minutos del género western y terror fuestranada en el 2015 cuantos cree usted que hay da igual no tiene ninguna posibilidad sean cuantos sean voy a ir con el señor doyer porque para empezar tenemos a dewey en el oeste y al tiempo de la casa de los mil cadáveres juntos degollando y robando a tres vaqueros al escuchar que llegan otros clientes a caballo huyen y se adentran por un camino que por la pinta no es muy buen sitio para huir bueno la cosa es que al finalizar el camino se encuentran con una especie de cementerio indio el de la casa de los mil cadáveres muere rápido atacado por un salvaje y dewey pues parece que llega a huir la cosa es que a partir de aquí empieza esta historia una banda de misteriosos pueblos tribales desciende una noche oscura en una ciudad fronteriza de bright hop matando a un muchacho negro en un establo y agarrando los caballos y secuestrando al alguacil ya la bella esposa del vaquero o doyer las repercusiones se sienten rápidamente en la ciudad el sheriff han después de investigar el establo vuelve a la cárcel y la encuentra vacía con una flecha dejada atrás han informa a arthur de la noticia un nativo americano local llamado el profesor examina la fecha y la vincula a un clan muy antiguo advierte a han que son un grupo de salvajes caníbales que habitan en el valle de los hombres hambrientos y ya el nombre solo me acojonan así que sólo faltaría encontrarse alguien allí lo que lleva a han a liderar una partida de rescate que comprende a su anciano segundo chicory el tuyido marido de samantha arthur y el misterioso elegante john brother que afirma haber matado más indios que nadie lo que finalmente encuentran una vez que se aventuran en el desierto por de la prueba su resistencia física y mental hasta el límite cuidado como le habla la ley sobre todo al sheriff usted no es el capital no pero soy el más inteligente y pretendo mantenernos con vida seguros de que samantha nick y paris habían sido capturados por ellos han se prepara para perseguir al clan junto a chicory y brother arthur a pesar de su pierna rota insiste en acompañarlos a buscar a su esposa días después de su viaje dos extraños se topan con su campamento temiendo que sean exploradores de una redada brother los mata instalando un campamento frío en otro lugar sin embargo durante la noche un grupo de asaltantes los embosca y en el caballo de brother y roba el resto al día siguiente estalla una pelea entre brother y arthur que agrava la herida en la pierna de arthur chicory coloca su pierna y lo deja recuperarse mientras el hand y brother continúan al llegar al valle los tres hombres resultan heridos por una andanada de flechas eso sí que es tiro al blanco después de matar a los atacantes hand y chicory se retiran dejando a brother que está gravemente herido y exige que lo dejen atrás brother mata a un atacante antes de morir el mismo los atacantes capturan a hand y a chicory y los encarcelan en sus cuevas los hombres se encuentran a samantha y a nick herido encarcelados en una jaula cercana está usted herida están y con usted informan a han que los nuevos de la tribu ya han matado y devorado a parvis ellos son testigos de cómo sacan a nick de su celda lo desnudan le cortan el cuero cabelludo brutalmente y luego lo parten por la mitad la madre que los parió samantha estima que el número de caníbeles hostiles es alrededor de 12 reducido a 9 por la pandilla de hand hand se da cuenta de que tiene una tintura de opio que le confiscó a arthur antes para evitar que la usara en exceso engaña a varios miembros de la tribu para que la veban el primero le da un sorbo y la escupe parece ser que le gusta mucho el opio pero el otro de la tribu le pega un buen sorbo sin embargo solo uno sufre una sobre dos y se muere mientras el otro queda inconsciente mientras tanto arthur se despierta sigue el rastro de los hombres y descubre el valle arthur mata a dos miembros de la tribu y nota un objeto incrustado en sus tráqueas después de cortar uno se da cuenta de que actúa como un silbato limpia de esa manera y lo chupa como si fuera un caramelo luego sopla como un silbato atrayendo a otro miembro de la tribu hacia él y lo mata ya en la cueva al darse cuenta de que sus dos hombres fueron envenenados el líder se enfada y se enfada mucho y otro miembro de la tribu saca a han de su celda lo abre en el abdomen le introducen un frasco de opio calentado por el fuego en la herida y le dispara en el brazo con un rifle azul llega y mata a uno de los miembros de la tribu mientras que le dice al otro que se cuente los dedos porque le faltan cinco luego cuando lo tiene a la altura decapita al líder con uno de los tomahauts de hueso arthur libera a samantha y a chicory que poco se dice pero este chicory me recuerda a alguien en fin mientras que han herido de muerte se queda atrás con un rifle promete matar a los caníbales supervivientes para evitar que terroricen más a bright hope cuando los tres salen de la cova ver a dos mujeres embarazadas que están ciegas y tienen todas sus extremidades amputadas en su viaje arthur hace sonar el silbato del hombre de la tribu y sin respuesta continúa saliendo a cierta distancia de la cova escuchan tres disparos lo que implica que el sheriff han había matado a los hombres restantes de la tribu chicory reconoce los disparos y con una sonrisa a medias arroja a un lado la piedra que llevaba como arma cansados heridos y con pocos suministros los tres emprenden el viaje a casa eso han sido disparos así es el guión está bien escrito dando los personajes tridimensionales completos también el diálogo y los gestos se sienten muy auténticos transportándote al viejo oeste como dije al principio esta película es un western de terror y eso se nota realmente en el tercer acto hay algunas escenas sangrientas brutales que no serán fáciles de digerir para los débiles de corazón un pequeño aspecto negativo de esta película es el ritmo a veces se siente un poco lento pero no lo suficiente como para arruinar su disfrute want to make out es una buena película con una premisa interesante y un buen giro al género western es una película que podría haber salido mal de muchas maneras pero sorprendentemente no es así tiene algunos personajes geniales y una historia intrigante cuando nos vamos bueno les levantaré cuando me despierte no suelo dormir más de cuatro horas por la noche viva la oración de want to make out es de un 8 sobre 10 sus influencias se desvían por todo el mapa contamos que recuerdan a los hermanos cohen marcados por ecos de rob zombie naturalmente hay un eco de la forma en que cuenten tarantino ha captado a la charla de los westerns de howard house en las largas escenas de conversación y personajes que mantiene las líneas inteligentes incluso cuando el grupo de rescate atraviesa un terreno imposible o lucha contra asesinos locos este es un guiso de pradera bastante fuerte nada más por aquí así que recordad el cine es un espejo pintado